La empresa número uno en rodeos, en Metana Corporation, llega cargado de adrenalina pura. Río Dulce será el escenario perfecto para un gran show en la Monta de Toros. Presentando este jueves 24 de abril, Rodeo Nacional. Y para el sábado 26 y domingo 27, Rodeo Internacional. Con los jinetes campeones de Brasil, El Salvador, Honduras, México, Costa Rica y Guatemala. Te esperamos en el lugar de siempre, debajo del puente, desde las 4 de la tarde. Patrocinan Banrural, Gallo, Agropecuaria 243, Alberto Estrada, Boris Estrada y MTN Corporation. La nueva era del rodeo en Guatemala.